Hola a todos, soy Piro Yeo, fundadora de JN Paper. Bienvenidos un viernes más a nuestro canal. Hoy hablamos de cómo invitar correctamente a tu boda. Algo que a simple vista parece obvio, pero no lo es. Yo aquí voy a explicar por qué. Cuando pasas el subidón de que te han pedido la mano y lo quieres comunicar a todo el mundo, frena, piénsalo bien y hazlo bien. ¿Cómo lo tienes que hacer? Bueno, lo ideal sería preparar un save the date bonito y cuidado que vaya acorde con el resto de la invitación. Esto lo puedes hacer digital y enviarlo por WhatsApp, que hoy en día es lo más rápido y la verdad que lo más práctico, o cuidarlo, imprimirlo también en un papel bonito y hacer como una preinvitación. De cara a invitar, el protocolo manda que hay que enviar la invitación tres meses antes de la fecha del evento. Pero a día de hoy, esta norma la verdad es que la cumple muy poquita gente y cumpliendo con dos meses de antelación es suficiente. ¿Qué necesitamos imprescindible para meter en esa invitación? Por supuesto, el tarjetón con la información de la boda en un sobre bonito. Más allá de eso, el plano de llegada al sitio, que si lo haces de manera bonita y con una buena ilustración, pues siempre se agradece. Aunque te recomiendo incluir las coordenadas del lugar de la celebración, porque siendo prácticos, al final la gente la verdad es que va a tirar mano de Google Maps. Importante también, mete una tarjeta de recomendaciones para la gente que viene de fuera. Intenta cerrar un paquete de precios con hoteles que sepas que están bien y te gustan. Recomienda siempre, no sé, tres hoteles, ¿no? Como uno de clase más alta, uno medio y uno un poco más económica, por si viene gente joven que no se le haga pesado venir a tu boda. Recomienda también peluquerías y centros de belleza para las chicas. Y recomienda también algún restaurante que sepas que es mono, que cae cerca de los hoteles donde se alojan, para hacerles la estancia más agradable. Otra pieza a introducir dentro del sobre de la invitación, la tarjetita con la lista de boda. Aquí te recomendamos abrirte lista en unos grandes almacenes, bueno, una tienda que a ti te guste, o, pues no sé, derivar a tus invitados a esa página web que te has hecho tan bonita y tan acorda a tu invitación, donde puedes darles indicaciones de que te gustaría recibir como regalo de bodas en tu nueva vida en común. Otra pieza también importante y muy, muy útil, la tarjeta de confirmación. Esto es una tarjeta pequeña que introduces donde preguntas si realmente van a asistir a la boda y cuántas personas van a asistir, si tienen algún tipo de intolerancia alimenticia para tenerlo en cuenta en el menú o si van a hacer uso de servicio como, por ejemplo, el autobús. Esto la verdad es que te va a facilitar la vida muchísimo. Si tienes una web de tu boda, puedes hacer estas confirmaciones a través de un formulario que te llegan directamente al mail y la verdad es que es muchísimo más práctico y también más rápido. Más cosas. De cara a si has organizado una boda súper completa. Vas a hacer preboda y tienes claro que invitas a la gente, dilo también con otra tarjetita en esta invitación. Por el contrario, vas a hacer un brunch postboda o una pequeña quedada el día después, también invita a tus invitados, nunca mejor dicho, comunicándoles también la fecha y la hora de esta pequeña reunión. Y bueno, por supuesto, cierran un sobre bonito, por Dios, caligrafía, que es que esto es muy importante. Hay gente que cuida muchísimo la invitación y luego se olvida de la caligrafía y escribe de cualquier manera con un rotulador corriente. No, hay que pensar que el sobre es lo primero que ven y además lo que se van a quedar de recuerdo y la primera impresión que se llevan. Entonces, cierra bien, con un sello bonito y cuida la caligrafía, que creo que es un detallazo que seguro todo el mundo va a agradecer. Bueno, y hasta aquí los tips de lo que necesitas para invitar bien a tu boda. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos el próximo viernes con otro tema. ¡Hasta luego!